Esta noche nos interpretará el tema Que sabe nadie Atención De mis ansias Y tus sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma De pensar De mis llantos Y tus risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta O no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero O no prefiero En el amor Y a veces soy Sin querer Algún orgullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si yo mismo Muchas veces Dice que quiero Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que me prevención Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Grazie a ti Grazie a ti Grazie a ti de aquello que no me deja dormir de lo que en mi vida busca que sabe nadie que sabe nadie cuando me pongo a cantar de por qué mis cantadas que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que confiero o no prefiero en el amor a veces soy un señor al mundo como yo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si yo mismo muchas veces sé que quiero y que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón feliz y me río y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie que me gusta o no me gusta de este mundo y que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero tener el amor o no prefiero 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 y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie y que sabe nadie y que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo y que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero tener el amor a veces soy un señor al mundo como yo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿por qué sabe nadie? ¡Bravo!